hola hola por aquí les saluda Leti Langarica bienvenidos a mi canal acompáñenme hoy estaremos haciendo este recorrido en Walmart de la ciudad de Puebla ellos tienen cinco colecciones que les voy a mostrar a continuación esta es la colección natural tiene colores verdes transparentes algunos cafecitos como tipo madera vean estas esferas están preciosas les voy a dejar unas fotos que encontré en Pinterest para que se den una idea de cómo se pueden combinar vean qué preciosos se ven los árboles con las esferas en color verde están estas varas de pino con unas piñas de árbol y también con algunas berries estos ornamentos están súper bonitos me gustaron mucho en esta colección no usan mucho los mecatitos vean este pinito me encanta para una entrada de una casa para algún recibidor un escritorio incluso para la cocina está precioso tiene una pequeña serie de luces que son led también encontré estas nuevas series ésta tiene 18 luces es como si fuera un metal enredado ahí les voy a dejar ver es un color amarillo el que emite por aquí vemos la colección nórdica es de color blanco con rojo y tienen este tipo de ornamentos que están como forrados con un suéter parecido a los que se hacen a mano que se tejen a mano miren acá les pongo esta foto que encontré también en Pinterest curiosamente tienen la esfera y la estrella muy parecidas a las que les estoy mostrando estos gnomos están súper simpáticos van esquiando en dos caramelos muy navideños me gustaron un montón cuestan 79 pesos estos más grandecitos recuerdan que los vimos también en sarah home y en bed pad and beyond me encantó este pie de árbol que está tejido como si fuera a mano vean tienen en la parte de hasta abajo una especie de tela polar y también por la parte de atrás ahorita les muestro que tiene unos cordones con unas bolitas en la parte de abajo que lo rematan está precioso si ustedes saben hacer este tipo de trabajo pues ahí tienen la idea en esta área tienen la colección silver la mayoría tiene destellos que brillan con la luz por la diamantina que traen yo estuve tocando varios de ellos y no se les desprende con facilidad vean ese angelito está precioso todos estos ornamentos me gustaron bastante miren este reno me gustó también lo puedes usar de ornamento o en algún centro de mesa para rematar algún adorno con una vela está muy bien hecho es de un plástico rígido y está pesadito para esta colección tienen listones con las orillas de alambre para que los puedas modificar a tu gusto cada uno cuesta 79 pesos tienen este conjunto de esferas son cuatro los colores están bien bonitos unas dos son blancas con plateado y las otras dos son plateado pero están como desgastadas están padrísimas en esta tienda vi dos nacimientos este que es de fieltro con estambre trae la cajita que es un establo de cartón tiene siete personajes para hacer manualidades o decorar algún rinconcito de tu casa tienen este set de 16 pinitos este pinito es de pasta de un tamaño mediano yo creo que es de la colección snow porque es blanco y tiene algo de nievecita encima este es el otro nacimiento que les comentaba es de pasta o de cerámica y las piezas las venden por separado miren están bien bonitas aquí empieza una de las otras colecciones que tiene walmart esta se llama glam la mayoría de ornamentos son de metal estos copos de nieve son de un plástico rígido y los que son de metal están revestidos con diamantina que les da esos tonos tan bonitos vean son como tridimensionales las figuritas claro que debes tener cuidado con ellas son delicadas vean este colgante está precioso porque por ahí pueden ver un alambrito que anda suelto seguramente pues lo tocaron las personas que van a ver las mercancías y ya se hizo así entonces si debes tenerles cuidado y te van a durar bastante tiempo estas ramas también están decoradas con diamantina en la parte de arriba y estas las puedes colocar en el árbol como punta de árbol se ven preciosas aquí empieza otra colección que se llama snow es en color blanco y la mayoría tiene una nieve falsa encima vean este también es para el árbol este trineo que tiene ahí un reno está bien bonito también he visto mucho flores de pascua en los árboles o flores de nochebuena como les dicen ustedes ya me dijeron por ahí que no es lo mismo pero sí investigué y claro que es lo mismo cada uno de estos ornamentos cuesta 79 pesos las casitas me gustaron un montón ya les había comentado en otros vídeos que yo tengo de estas casitas pero son de cerámica y ya no alcancé a comprar las últimas que vi en los en los perdón en los vídeos anteriores pero ésta me encantó ésta la puedes usar como ornamento o también simplemente como una decoración en alguna mesita estos arbolitos los he visto en otras tiendas con colores distintos y la verdad no me gustan son de muy mala calidad como que la nieve que traen encima se cae o pareciera que se pelan no sé no me gustan para nada estos colgantes que son como unas piñas de árbol me gustan tienen ahí abajo una pinza para que los pueda sujetar de tu árbol o tal vez si haces alguna corona o tienes alguna corona la puedes rematar con ese colgante está muy bonito para los fans de harry potter tienen las botas navideñas de las escuelas de las escuelas de la película o de libros es que tú leíste los libros también tienen ahí algunos colgantes como este triángulo yo la verdad no sé qué signifique si tú lo sabes déjamelo saber en los comentarios ahí tienen a la serpiente hay esferas cojines también vi pies de árbol y como siempre no me fui de la tienda sin pasar a los artículos del hogar como son los de cocina pase a ver estos tapetitos que son de fibras naturales también ya se los he puesto en otros vídeos como se ven en las mesas para navidad estos vasos son de cristal en forma de esfera con colores tornasol también se ven muy bonitos me dan ganas incluso de colgarlos en el árbol para algún tipo de regalo o intercambio tienen estas tazas de cerámica con tapa y tienen las iniciales en color dorado también se ven muy bonitas esas combinaciones estas tazas son grandecitas y me gustaron un montón también por aquí tienen unas teteras con santa su reno y un pino caminos de mesa este también está muy bonito la tela la verdad no es como muy fina pero pues solamente lo vas a usar unos días está bien este es un centro de mesa en color dorado le puedes meter ahí una vela se ve precioso si a ti te encanta santa puedes tener ya tu colección de todos los artículos para la cocina vean es para colocar las cucharas cuando estés cocinando las cremeras las tazas también están súper bellas les voy a dejar también unas fotos que encontré en internet donde decoran con todas estas figuritas de santa con los platos con todas estas decoraciones encontré estos botaneros pero a mí más bien me gustan para poner un área de café ahí tienen dos niveles vean son de espejo y todo lo demás es metal en color dorado todavía hay platos base de color plata dorado y rojo este es como un cuadrado pero lo he visto que lo usan mucho para hacer los centros de mesa colocarles ahí encima festón esferas y demás vean esta charola que ha estado muy de moda en internet es de cristal bueno más bien es un espejo y todo lo demás es dorado está muy bonita les muestro las etiquetas para que ustedes se den una idea de las dimensiones de cada artículo le pueden hacer una pausa y tomar captura de pantalla si es que no les da tiempo porque voy pasándolas un poco rápido recuerdan que en la tienda de copa el vimos estos portabelas en forma de copa nada más que allá eran de tres tamaños bueno pues aquí son muy parecidos pero nada más tienen un tamaño como esta vela en forma de pino recuerdan que también la vimos en el recorrido de zara home allá las tienen en color verde y también recuerdo que en la tienda de bed bad and beyond esta combinación de negro con dorado se ve preciosa no se alcanza a ver en esta cámara y esa iluminación pero de verdad está bien bonita los detalles de esta también me gustaron tienen ahí una bota colgando unas esferas está bien bonita ustedes ya saben que mickey y mini mouse nunca faltan en las decoraciones de navidad por aquí tienen bastantes artículos esa es una vela aromática también tienen esta tetera me encantó vean en la parte de donde sale el vapor tienen la cabecita de mickey y esta taza tiene etapa es de cerámica ya llegaron las toallas de papel con decoración navideña también hay servilletas individuales que tiernas están estas que tienen un gatito y un perrito enredados con las luces navideñas si tú no quieres estar lavando vajillas en navidad o en año nuevo aquí tienen estas opciones que son de plástico parecen reales los diseños de estos platos desechables hacen que parezcan de cerámica pero no lo son están muy bonitos estos la verdad es que si me gustaron un montón los que tienen ahí como esa guirnalda navideña se ven reales y los otros que tienen la orilla dorada que son nada más color blanco también están bien bonitos aunque les confieso que yo soy más fan de las vajillas de cerámica esas son las que uso año con año les muestro estos cojines tienen tres modelos solamente ese que es en rojo con letras blancas y estos dos que son blancos con algunos destellos que son plata el material de este que están viendo es una tela polar y el otro pareciera una loneta ya lo habían visto en uno de mis vídeos anteriores pero aquí lo siguen teniendo les muestro las fotos que traen la verdad es que solamente venden uno las otras dos opciones no las tienen tampoco de la foto de los cojines blancos solamente tienen esta opción me habría gustado ver las otras están muy bonitos por último les muestro estas tazas que ya traen también su cocoa y algunos también traen malvaviscos son de cerámica me gustaron un montón como para hacer un pequeño presente ahorita en navidad o incluso en año nuevo están muy bien hechas estos dulceros traen caramelos y también algunos malvaviscos me gustan también para guardar galletas porque la parte de los gorritos se separa es como una tapa cada año tú vas a encontrar en esta tienda estas opciones de tazas de galleteros siempre las hay y la verdad es que están bien hechas depende del cuidado que tú les des pero yo las veo bastante resistente quiero agradecer todo el apoyo que me han dado desde el inicio de este canal que no tiene mucho lo abrí a finales de septiembre espero que les esté gustando este tipo de contenido lo hago con muchísimo gusto hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado los veo en el siguiente bye